¿Cómo se comienza una semana donde se han sumado seis puntos, donde están en la parte alta de la tabla de posiciones, donde se ha ganado a dos rivales complicados? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo analizan? Créeme que muy bien. Lo importante es que hemos trabajado muy bien en todo este tiempo y sumar dos partidos de a tres creo que es importantísimo para el equipo, para tener confianza y bueno hay que pensar en seguir ganando y lo vamos tomando de buena manera. Hablando un poquito del partido frente al Aucas, en el primer tiempo una jugada muy difícil, un rebote después de un tiro libre, terminaste siendo nuevamente una figura al igual que en el juego con Macará, ¿cómo te sientes tú ya con el equipo y cómo ves, cómo analizas tu nivel? Bien, bien, créeme, muy bien. Al inicio como a toda persona no le cuesta, me costó al inicio pero es muy importante que me voy afianciando, voy cogiendo confianza, saber que tengo el respaldo de mis compañeros, el cuerpo técnico y la gente independiente me deja tranquilo. Entonces lo vamos tomando con mucha responsabilidad y haciendo bien en cada partido lo mejor. Casi ya se han consumado dos meses, ¿cómo va la relación con el cuerpo técnico? Tú particularmente que eres uno de los jugadores nuevos con el resto de la plantilla. Bien, bien, créeme, muy bien. Me han tratado muy bien todos mis compañeros, me llevo con todos, es un lindo grupo, es mi primera salida para mí y creo que yo estoy tomando con mucha responsabilidad, me están tratando bien acá, entonces estoy tranquilo. Se viene uno de los rivales más complicados del campeonato, enfrentar a Barcelona en el Estadio Monumental, además en esa cancha. ¿Qué decir? ¿Has podido ver algo de Barcelona? ¿Cómo enfocan este cotejo? Sí, sí, sabemos que es Barcelona, lo que juega Barcelona, pero créeme que se va a enfrentar un equipo que tiene muchas ganas, un equipo que ha marcado mucha diferencia estos dos partidos, estamos comprometidos, estamos unidos, y bueno, estamos analizando a Barcelona, lo que ha jugado, lo hemos visto, y yo principalmente lo he analizado mucho, y podemos darle competencia, tenemos que darle competencia, y eso ya depende de nosotros. Dos cosas, Hamilton, normalmente los grandes son los que dan el ejemplo a los chicos, pero en este caso los chicos de la Sub-20 han llegado a una final, y no porque les den un ejemplo, sino mira dónde se coloque independiente, ¿cómo recibieron a la delegación, además de algunos compañeros que ya son parte del equipo de primera? Bien, créeme, muy bien. Saber que ese equipo consigue muchas cosas, han sido formados desde hace mucho tiempo, y han conseguido eso, créeme que es un orgullo para nosotros, saber que ellos marcaron diferencia en torneo internacional, hicieron cosas grandes, y hay que seguirles apoyando, hay que seguirles alentando para que sigan cumpliendo sus sueños y sus metas. Un gol en dos partidos, la racha tiene que seguir así, no recibir poquito y anotar más en el arco contrario. Sí, créeme, esa es mi meta, siempre me planteo esa meta, lo importante es lo que uno quiere mantener el cero atrás, y darle la confianza y tranquilidad al equipo. Gracias, Hamilton. De nada.